¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta Ayer les presentaba el recorrido oficial del Tour Colombia 2020 que en sus seis etapas trae en total 878 kilómetros Prográmense porque comienza el próximo martes 11 de febrero y va hasta el domingo 16 de febrero Hoy en horas de la tarde, domingo 9 de febrero se estará haciendo la presentación oficial de los equipos Así que preparados para que estén ahí súper pendientes con el video de las imágenes de esta fiesta inaugural Así que amigos, si usted no se ha suscrito lo invito a que lo haga, a que active las notificaciones y si usted no ha visto el video con el recorrido oficial del Tour Colombia 2020 acá también les dejo el link Vamos a entrar de lleno a lo que va a ser este Tour Colombia ¿Qué se necesita para ganarlo? Realmente hay dos puntos claves dos etapas que son definitivas la inicial, la contrarreloj por equipos y la última, la etapa reina Para ambas se necesita de dos factores muy importantes Uno, tener un buen equipo y segundo, tener un buen acople a la altura no solamente tener acondicionamiento sino buena recuperación a la falta de oxígeno porque todo este Tour Colombia las seis etapas se van a disputar sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar Una gran prueba para aquellos que vienen de Europa y que están en su proceso pues de apenas comenzar el año y de adaptación sobre todo porque la montaña que trae puede que sea muy cortica pero esos picos de altitud llegan siempre a los 3.000 metros de altura y como ustedes bien lo saben y lo vieron el año pasado en el Tour Colombia acá desde que bajan la banderilla están poniendo pues ya pasito de batalla y los extranjeros saben que correr en Colombia es a otro precio porque los que vienen de correr en casa en el lote nacional pues no se quedan quieticos y esas nuevas figuras que quieren también sobresalir que quieren que los equipos World Tour los vean pues están siempre ahí listos para una fuga para poner el paso y bueno, para crear el caos dentro del pelotón la contrarreloj por equipos ayudará a los que están interesados en la general pues a cortar distancia recordemos que para esta prueba que es de categoría World Tour UC 2.1 pues no van con la equipación de aerodinámica las bicicletas no llevan la rueda lenticular sino que es con las bicicletas convencionales pero no traen el resto de material pues para estar como al nivel de los demás equipos que no pueden contar pues con última tecnología esto pues ayuda a nivelar un poquito a que sea más equitativo pero realmente hay que tener muchas piernas y ser expertos en contrarreloj para poder sacar gran diferencia equipo más completo en esta prueba para este Tour Colombia pues es el Education First primero porque trae a los dos campeones nacionales sal de la ruta a Sergio Andrés Higuita que si no han visto el video acá también les dejo para que lo vean y el bicampeón nacional Daniel Felipe Martínez que aquí también les dejo el video pero aparte de eso bueno traen a Rigo que a última hora confirmó su participación que Rigo siempre ha sido un gran contrarrelojero fue campeón nacional pero está en su proceso de reincorporarse de nuevo a carrera después del accidente que sufrió en la Vuelta a España que lo dejó pues por fuera del resto de temporada 2019 y que ha sido un proceso bastante complicado tras la cirugía la rehabilitación de su hombro izquierdo pero bueno ya es el momento de Rigo de volver a carretera y eligió el Tour Colombia para hacerlo junto a Rigo estará el ecuatoriano Jonathan Caicedo los estadounidenses Lauzon Crado y TJ Van Gardening el año pasado el Education First fue el ganador de la contrarreloj por equipos inicial y en ese entonces fue Rigoberto Urán el que se vistió de líder la segunda prueba en la que se va a necesitar un buen trabajo en equipo pues es la etapa reina son 182 kilómetros y bueno ya empezaron a escribirme que muy poca montaña trae este Tour Colombia ya quisiera verlos yo subir el alto del Berjón así sea caminando a ver cómo llegan a los 3.300 metros de altitud son pocas montañas pero el pico máximo llega a superar los 3.000 metros de altitud nomás tengan en cuenta la etapa 3 la etapa 4 y la etapa 5 ascienden al alto del Moral cinco veces porque en la etapa 3 y 4 van y vuelven dos veces y en la quinta parten ya de venida hacia Zipaquirá y pasan otra vez por el Moral este puerto es de sólo 4 kilómetros pero su máximo de ascensión llega a los 2.900 metros sobre el nivel del mar si le pareció poquita montaña vaya y hágase letras yo sí este puertico cinco veces y a ritmo de carrera no me quiero imaginar el dolorcito de piernas y de cabeza porque cuando falta el oxígeno la cabeza es la que más se congestiona y bueno hay que tener mucha tranquila porque esta etapa reina la última es supremamente traicionera es hermosa eso sí el paisaje es divino yo me voy a soñar y les voy a hacer un video pues como contándoles mi experiencia porque ayer les decía la he hecho muchas veces no obviamente el recorrido de los 181 kilómetros sino por etapas distintas ¿no? pero por ejemplo la ida al Cisga es súper bonito el paso por Guatavita ni hablar yo me pesaba unas enloquecidas reviviendo la historia de esa laguna que para los que son de fuera de Colombia les voy a hacer luego en un video contándoles la historia de Guatavita que es pues un ícono de nuestra cultura precolombina y después de pasar Guatavita bueno viene ya lo que es un clásico para la gente de esta zona de Bogotá y la vuelta a la sabana después del cruce con Huasca el ascenso de la calera a Patios son solo 4 kilómetros pero eso es a muerte arriba ascienden a 3 mil metros de altitud y bajando el descenso a Bogotá pues es bastante peligroso porque es una vía que bueno va a estar desocupada en ese momento pero que tiene mucho vuelo las bajadas la bajada de Patios tiene mucho vuelo entonces también hay que tener mucho control mucho dominio porque muy seguramente en esa bajada van a haber muchas voladas y van a querer intentar sacar ventaja en ese plancito de la séptima para coger ya hacia el parque nacional y bueno esta travesía de lo que es la circunvalar también esa vía tiene mucho repecho mucha subida y bajada que también viene siendo peligrosa esa etapa es clave tener aunque sea un compañero de equipo ahí acompañándolo que lo esté ayudando a mantenerse con el grupo y si se llegan a mochar pues que lo ayude a conectar y a volver a coger ahí ruedas y estar dentro del grupo lo ideal es llegar ahí a lo que es el ascenso al Berjón que son 10 kilómetros pero 10 kilómetros que ahí usted siente que se va para el otro lado o sea que no hay oxígeno que se le acaba la vida es supremamente exigente y bueno yo me atrevo a asegurar que hombres como Daniel Felipe Martínez que se conoce en esa ruta pueden estar ese día dando una gran sorpresa aunque no hay que olvidarse de estos chiquilines que vienen a debutar con grandes equipos como el Movistar estamos hablando de Inés Rubio y de Juan Diego Alba que el año pasado en el Bio Giro el Giro Italia la versión sub-23 quedaron segundo y tercero en la general y el ganador Camilo Ardila también va a estar debutando con el Emiratos Árabes Unidos así que estos chiquilines yo pienso que también pueden estar ahí dando muchas sorpresas pueden estar disputando la montaña pueden estar disputando etapas porque la cuarta etapa pues ya termina en montañita entonces en esas jornadas vamos a ver esos nuevos talentos que están debutando en el World Tour y por qué no talentos nacionales que también están buscando una chance una oportunidad por ejemplo un corredor muy muy talentoso que es Jessit Sierra lo conozco porque es de esta zona de esta tierra entrena por acá con mucha frecuencia y bueno al terminarse el Manzana Postón pues Sierra quedó sin equipo ahorita está con la selección colombiana que va a estar liderando Esteban Chávez y bueno ojalá sea pues como un trampolín para que estos corredores que son tan talentosos y que se les han cerrado en cierto modo las puertas pues también tengan como mostrarse exigirse y bueno estamos seguros que también los equipos continental colombianos quieren salir a dar guerra como el año pasado que no los dejaron pues ni respirar si quieren conocer al resto de figuritas corredores y equipos que van a estar disputando el Tour Colombia los invito a que estén con las notificaciones activadas porque el siguiente video es la presentación de los equipos oficial las nóminas oficiales Fernando Gaviria finalmente no va a estar presente a pesar de que el corredor aseguró al finalizar la vuelta a San Juan que le hacía mucha ilusión volver a Colombia bueno última hora no va a estar presente Gaviria pero si va a estar Juan Sebastián Molano apoyado con la experiencia del argentino Maximiliano Riche sé que si no han visto el video en el que ganaron majestuosamente tres etapas en la vuelta a San Juan acá también les dejo gracias por acompañarme pero gracias hoy especialmente siempre le doy las gracias a los que se suscriben a los que me ayudan a compartir los videos pero hoy quiero darle unas gracias así espectaculares a los que me ponen deditos abajo que siempre son uno o dos llega a lo máximo tres no sé quiénes son quisiera saber y darles las gracias infinitas porque apenas veo ese like abajo mire eso es como si me pusieran pues las zapatillas en la bicicleta vamos con toda de nuevo gracias porque son más los que me apoyan me quieren y un like representa mucho para mí pero también gracias a los que no porque eso hace pues que uno mire bueno en qué vamos a mejorar en qué vamos a cambiar gracias por acompañarme seguimos en la ruta gracias por ver el video gracias por ver el video